El sábado y el domingo esta pastoral de la diócesis de San Isidro del General realizará una serie de actividades con el fin de involucrar más a los jóvenes en temas de discusión nacional. La actividad se desarrollará en la asociación Montaña Verde ubicada en Rivas y contará con la participación de unos 25 jóvenes. Jóvenes de organizaciones, jóvenes independientes. El tema es tratar de sensibilizar a los muchachos y muchachas y además involucrarlos en el tema que estamos manejando nosotros como parte del trabajo de la oficina de pastoral social que es la defensa de los ríos, la defensa del agua, la defensa del patrimonio hídrico del país. Los jóvenes podrán dar su opinión sobre la defensa de los ríos y generar propuestas para su uso sostenible. En la pastoral social consideran que es importante que los jóvenes se involucren en este proceso. Además, los asistentes tendrán que llevar ropa cómoda. Y si es importante que sepan que para el campamento se ocupa que lleven su ropita de cama y sus cositas se va a cubrir la alimentación y... ¿Qué tiene costo? Digámosle, vamos a solicitar si quieren un costo voluntario si no tienen posibilidades, de todas maneras va a estar cubierto todo entonces no se va a pedir un costo obligatorio si alguien tiene posibilidades, pues aporta algo. Durante los días habrá competencias, caminatas y charlas. Actividades un poquito también recreativas, lúdicas, actividades de juegos, pero como para complementar y una caminata al sitio de presa, al sitio de toma de agua, de acueductos alcantarillados.